¡Soy David Buceta y esta es Gupy! Estamos haciendo cola para los nuevos apedores de cola, mira lo que hay. Ese señor se pone un poco suavocado pero es lo que hay. ¡Songes, popular songs, parade music, church music, hymns, rock music, blues. So sit back and relax and we will do our best entertaining. Thank you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!